Tengo la suerte de pensar así Y vos tu identiquis Las en el blanco en tu caja virtual Meduino en oro, en fin Contas las almas que te van a adentrar Contas tú de venir Y tu respeto me hace reír Meduino en oro, en fin Algunos muros sobre mí Intentad esta vez Disíbulos de un antiguo mejor No sobre mí No sobre mí Tengo la suerte de pensar así Y vos tu identiquis Las en el blanco en tu caja virtual Meduino en oro, en fin Las en el blanco en tu caja virtual Las en el blanco en tu caja virtual As tu nenas, tu nenas, sobre mí Has tu nenas, tu nenas, sobre mí ¡Suscríbete al canal!